Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 40 y en esta ocasión como ustedes ya deben de saber en Daya Sassy nos enfrentamos a New Nation y en esta ocasión estamos con la cuenta secundaria nos tocó un equipo muy parecido al de la cuenta principal sin embargo peleas muy distintas ok me tocaba bajarme a este Hulkling en el camino 5 de la sección 1 como ustedes saben este primer nodo Hulkling es muy buen defensor porque en primera se beneficia de nodo global en segunda tiene nodo de Force of Will quiere decir que no vas a poder usar ni Tigra ni Rintra porque no van a funcionar de la manera en que deberían ok porque ese nodo de Fuerza de Voluntad permite que la reducción de precisión de habilidades no se le pueda aplicar al defensor por lo tanto nos mandamos con HUD vieron que recibimos un poco de daño al inicio porque bloqueamos un golpe ese es el problema de Hulkling que simplemente bloquear sus golpes son pero de terror su penetración de bloqueo es increíble entonces mi estrategia aquí era tratar de conseguir un montón de balas en el para que así yo después las detonara no entonces mi misión era conseguir más de 30 balas de ahí nada más tratar de mantener un poco de las cargas para que no las vaya yo a terminar perdiendo porque porque pues recuerden que cada golpe medio voy perdiendo una bala de HUD y pues puedo recuperarlas cuando estoy invisible y hago que sus golpes fallen entonces aquí lo derribamos conseguimos la furia ya tenemos 22 cargas aquí dije será que ya lo explote dije no me voy a esperar otro ciclo vamos a asegurar entonces aquí esperé que lo fuera a derribar nuevamente o sea se renovó la furia vuelvo a derribarlo y aquí estaba yo estaba intentando de que viniera hacia mí no vino tardó luego tiré el golpe fuerte y bueno listo más de 100 mil de daño con esas bullets por eso es que HUD es increíble en la siguiente pelea mandé a un Hércules para que consiguiera un poco de fuerza podía bajarme yo al siguiente nodo que era una Havari pero dije no mejor que mi compañero haga esa pelea para que consiga un poco de fuerza con su Hércules y ahora me tocaba bajarme en el nodo 22 a Wiccan Wiccan en este nodo podría llegar a dar problema sin embargo con Kimping que no está baneado Kimping es una muy buena opción para empezar como ustedes saben Wiccan es uno de los luchadores con menos vida en el juego por lo tanto no voy a tener ningún problema de time out o alguna otra cosa entonces sí bueno me dejó una incineración pasiva porque creo que no terminé haciendo parry pero creo que de tanto especial 1 va activando sus habilidades entonces me aplicó esa incineración yo la verdad no estaba preocupado porque él en realidad ya iba a morir en su especial 1 es súper sencillo de eludir nada más cuando lo tira te tienes que echar para atrás para que pues ha pegado a tu pared para que no te llegue ese rayo que él tira entonces es súper sencillo ese Wiccan perdimos algo de vida curamos porque nos tocaba bajarnos ahora abominación inmortal en esta cuenta fuimos de MVP con Kimping full Kimping ya vieron que en la cuenta principal intercalamos más las peleas en esta cuenta full Kimping bueno nos pusieron abominación inmortal en el nodo 26 a pesar de que Kimping no es inmune a veneno bien que podemos purificar entonces aquí hice parada sin querer consiguió más de dos barras de poder y yo dije ok bueno tenemos que baitear su especial 2 sí o sí listo perfecto le bloqueamos el poder por lo tanto le quitamos el nodo de conflicto podíamos hacer parry tiramos otra vez especial 1 para dejarla la degeneración y se renovó el nodo de conflicto y así dice no puede ser bueno volvimos a aquí aprovechando de que se le había activado el conflicto mientras tenía el bloque a poderes le puse la degeneración un golpe fuerte y uff ese crítico fue increíble dos subyugaciones que había aplicado esa es la ventaja de usar Kimping contra abominación inmortal vas a conseguir un montón de subyugaciones lo cual van a incrementar tu daño exponencialmente entonces bueno curamos a Kimping nuevamente porque teníamos que bajarnos a esta Spider Supreme aprovechando que tenía potenciador de una barra de poder dije ok recuerden hacer golpe medio para que se active el fallo de la araña la araña suprema es otro luchador que tiene muy poca vida imagínense un combo de 5 más el especial y ya le habíamos bajado 40% de vida prácticamente entonces aquí se portó muy bien le volvimos a tirar otro especial 1 y estaba prácticamente muerto eludimos el especial 2 para que no nos regrese daño por dispersión aquí se nos olvidó que ya se le había renovado el fallo nos terminó golpeando pero como tenía degeneración activa el daño que recibí la verdad fue mínimo y pues bajamos a ese Spider Supreme me tocó compartir línea también en la segunda sección no quise bajarme al sapo con Kimping porque puede llegar a ser riesgoso entonces mandé a mi compañero porque iba a ser una guerra muy cerrada como ustedes sabían entonces si no podía arriesgarme entonces ahora a esta pelea le incrementamos la velocidad chavos porque es una pelea super simple pero fue larga ¿por qué fue larga? porque el desgraciado de Rintra nunca quiso tirar especiales siempre mantuvo especial hasta que consiguió especial 3 y lo tiró por fortuna yo ya había previsto esto dije me ha pasado que Rintra de repente no quiere soltar especiales entonces dije no vamos a utilizar potenciador de invulnerabilidad ¿vieron? estaba yo baiteando 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 y no tiraba especiales entonces dije ok me quedan dos cargas más de indestructible sin recibir daño aparte que tengo bastante vida estoy aplicándole degeneración al bueno dolor al Rintra por lo tanto no voy a recibir tanto daño a pesar de que yo llegue a perder el indestructible y si nuevamente vuelvo a tirarle especial 1 tratar de que el dolor vaya haciendo lo suyo la mayor parte del daño posible este nuevo tiene aspecto de evolución entonces si se puede complicar entre más veces consigue poder más daño me va a llegar a hacer más acopio de poder él va a tener y etcétera etcétera ¿no? entonces logró tirar dos especiales 1 pero pues después decidió nuevamente no tirar ningún especial y nos comimos el tercer especial 3 ya se nos acabó el potenciador de invulnerabilidad pero Rintra ya estaba prácticamente aniquilado entonces lo bajamos después de comernos los tres especiales 3 y ahora sí nos tocaba bajarnos a Quicksilver Quicksilver en el nodo de salvaguarda con Kimping ¿cuál era la estrategia? hacer que nos eluda al inicio y ya luego aplicarle el dolor para reducirle la precisión de habilidades hacer bastante daño con el dolor porque este nodo tiene nodo de salvaguarda por lo tanto no siempre voy a poder hacerle más daño del que se le puede sin embargo con las desventajas de dolor que yo le voy aplicando le voy a ir reduciendo la precisión de habilidades y va a haber momentos en los que si voy a sobrepasar el daño como ustedes pudieron ver hay momentos en el que de repente hago un crítico de 9500 y así eso se debe a que le puedo ignorar el nodo de salvaguarda gracias a la precisión de habilidades porque la reducción si se le puede aplicar al enemigo entonces Kimping es muy buena opción para este nodo sobre todo para Quicksilver tengo ventaja de clase puedo purificar los latigazos que él me vaya a aplicar puedo purificar la lentitud etcétera todas las habilidades de Quicksilver las puedo anular prácticamente entonces si nada más tengo que estar pendiente de que no me golpeé tanto y al final lo arrinconamos a él muy bien pelea perfecta prácticamente terminamos al 100% de vida y como última pelea nos toca bajarnos a Gore amigos Gore es otro luchador que se beneficia del nodo global pero está en el nodo de Hazard por lo tanto es una comida para Kimping así es voy a ir constantemente recibiendo desventajas por el nodo cuando lo golpeé y pues prácticamente voy a ir incrementando mi daño entonces nada más lo único que me preocupaba en esta pelea si era la regeneración porque su regeneración aún así se puede llegar a curar creo que se cura un 30% del daño recibido cuando activa la regeneración entonces es una regeneración que constantemente va a estar activa en Gore entonces cada que yo podía hacer golpe fuerte lo hacía vieron dos críticos seguidos de 23 mil porque tenía una subjugación entonces siempre que tenía la oportunidad lo hacía entonces hubo un momento en creo que me resistió el golpe fuerte creo que aquí, uff, ahí es donde me golpeo yo dije ok, bueno, Kimping es un tanque tengo un dolor en el Gore por lo tanto no voy a recibir tanto daño de vuelta si me llega a dejar desventajas puedo incluso purificar entonces sí, fue una pelea un poco larga es decir, pensé que iba a ser más rápida no pensé que fuera a ser tan lenta en el sentido de que pues las peleas suelen ser de un minuto un minuto y medio con Kimping a lo mucho pero pues ya habían, bueno, ahorita ya habían pasado casi los casi el minuto y medio y lo teníamos todavía al 12% y eso que estamos siendo muy pero muy agresivos en la pelea este último porcentaje se me hizo eterno vean cuánto se curaba ese Gore 2 mil de vida por turno o sea que 4 mil por segundo y así de que, a la madre se está curando demasiado el Gore pero pues afortunadamente le dejamos dos dolores le tiraba especial uno cada que él podía afortunadamente también y vean nada más, del 7% de vida nos tardamos como 20, 25 segundos se me hizo eterno la verdad pero lo bajábamos chavos desafortunadamente como ustedes ya deben de saber pues New Nation lo hizo mejor felicidades para ellos tuvieron una guerra excelente nosotros cometimos 4 errores que fueron pues como ya lo comenté en el otro video solamente el grupo 1 en el grupo 1 fue que se murieron 4 veces ni modo, son cosas que en ocasiones suceden esperemos y podamos resolver eso porque pues imagínense los dos grupos si lo hicimos perfecto habría sido bueno que también el grupo 1 hubiera terminado en 0 pero pues ni modo tuvimos la oportunidad de ganar hubo momentos en la guerra que íbamos ganando después desaprovechamos la oportunidad comenzamos a morir y pues ni modo todavía el podium es posible llevamos dos derrotas de hecho somos la alianza número uno que lleva dos derrotas porque estamos en séptimo lugar ok entonces necesitamos que los que están arriba de nosotros pierdan y vamos a ver como nos va chavos hoy día nos vamos a enfrentar a MIBR entonces vamos a ver como nos va contra ellos esperemos que nos vaya mucho mejor que contra New Nation y bueno amigos ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y ahora si sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye